Hola amigos, bienvenidos al canal de la abuelita. Hoy voy a lavar el zafacón de la basura que está sumamente sucio, sobre todo la tapa. Así que esto va a ser una limpieza profunda. Iniciamos humedeciendo la tapa del zafacón y echándole con esto que no es cachú, sino jabón disuelto en agua, para entonces restregarla. Para restregar voy a utilizar este cepillo negro que tiene un mango largo, lo que me facilita la tarea. Tengo que restregar mucho y con bastante fuerza, porque la tapa está muy sucia, sobre todo en el área del asa. Ahora volteo la tapa y en el interior está todavía más sucia que lo que se veía por fuera. En el borde de la tapa se ha acumulado mucha suciedad, por lo que ahí voy a tener que restregar con más fuerza y repetidamente. Y en el otro lado está en ese momento. Así que así. Também. ¡Pero! ¡Pero, ya está! ¡Pero! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora estoy enjuagando la tapa tanto por fuera como por dentro. A continuación voy a pasarle esta toallita a la que le he echado un poco de vinagre blanco y agua para eliminar cualquier mal olor que haya quedado. Voy a rociar bastante de la mezcla de vinagre y agua en la parte interior de la tapa que es donde más se acumulan los malos olores. Ahora paso nuevamente la toallita para dejar esta tapa lo más limpia que se pueda aunque algunas áreas están manchadas. A continuación voy a limpiar el cubo de la basura. Primero le voy a rociar un poco de agua con vinagre para luego restregarlo con una toallita. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Ahora voy a limpiar la parte interna del cubo. Le voy a rociar bastante de la solución de vinagre y agua para eliminar cualquier mal olor. Luego de limpiar la parte de afuera del cubo ahora estoy limpiando la parte de adentro. Ahora voy a limpiar el banquito encima del cual yo coloco el cubo de la basura. Para esta limpieza estoy usando agua con vinagre y un poco de jabón de trastes. Ya que hemos terminado la limpieza coloqué la funda negra donde va la basura en el cubo y ahora le pongo la tapa. Así hemos llegado al final del video del día de hoy. Les agradezco mucho todo su apoyo y espero que me acompañen en el próximo video.